Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Ay Dios Tony, tenés uno atrás y ni lo has visto. Te has copado con personas que con un solo disparo te matan y te has preguntado de cómo lo hacen, solo se requiere de una buena configuración y una buena práctica. Así que cracks, para el día de hoy les mostraré una forma correcta de cómo mejorar la puntería con la escopeta. Pero antes de todo, me gustaría aclararles que no me considero un pro player con la escopeta, solo soy un jugador que trata de defenderse y muero tantas veces como algunos. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una sensibilidad exacta en el giro de la cámara, ya que para tener una puntería perfecta en disparos a la cadera o con el quiz cop, dependerá mucho de esa sensibilidad. Bueno, para encontrar la sensibilidad correcta en el giro de la cámara, es haciendo un giro de 180 grados, sin hacer dos o tres deslizamientos de dedo en la pantalla. La sensibilidad varía en cada dispositivo. Recuerden que la sensibilidad depende de tu móvil. En mi caso me ha dado 200. Te preguntarás si la sensibilidad de disparo afecta lo que es la puntería con la escopeta. En mi caso, no, ya que estuve modificando la sensibilidad de disparo para ver si me ayudaba a mejorar mi puntería con la escopeta. Y la verdad no vi ningún cambio, porque recuerden que la cadencia de la escopeta es diferente, y al hacer el quiz cop es un movimiento muy rápido. Y por lo tanto, la sensibilidad que usas aquí es la del giro de la cámara. Tienes que ser decisivo en los disparos. Tienes que dejar de pensar si podrás contra tu enemigo o no, ya que a la mínima duda que tengas de ti mismo, no podrás acertar ningún tiro. Haz el quiz cop cuando es necesario. Te recomiendo disparar de cadera, ya que es más sencillo hacerlo. Nunca dejes de deslizarte en un enfrentamiento, ya que eso te ayudará a centrar la mira. Si te quedas quieto, será mucho más difícil apuntar a tu enemigo, si este se mueve o se desliza. Practica de esta forma. Haz toda clase de movimiento, pero busca un punto para apuntar y disparar. En este caso yo estoy usando esta ilustración circular de tiros. Deslízate y dispara. Salta y dispara. El tiro decisivo cuando no queda opción y lo único que podrá salvarte es la escopeta. Aprende a mejorar ese tiro. Cambia de arma. Te deslizas a un lado, ya sea derecha o izquierda, y disparas. Pero sin dejar de apuntar a la ilustración. ¡Aprende a la ilustración! Así que cracks, esa es la configuración y los tips que me han ayudado bastante. Pude haber dicho un montón de cosas, pero no quiero mostrar algo que no da resultado. Yo quiero que aprendas, por eso te expliqué lo que realmente ayuda. Espero haberte ayudado, crack. Y eso ha sido todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no se te olvide suscribirte y compartir este video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!